Ella es la chica que ven aquí, la reina de mi existir, la dueña de mi vivir Ella es quien es toda mi ilusión, la chica de mi pasión, dueña de mi corazón Venga pues, el piso hay que calentar, hay que empezar a bailar, vamos duras a patear Venga pues, un beso una que otra vez, bastante me voy a ayudar, pues pa' no quedarle mal Y si me da otro besito, reina de mi corazón, sacaremos más polvito, bailaremos con pasión Y si me da otro besito, más feliz será mi ser, bailando con mi amorcito, yo me quiero amanecer Música Ella es la chica que ven aquí, la reina de mi existir, la dueña de mi vivir Ella es quien es toda mi ilusión, la chica de mi pasión, dueña de mi corazón Venga pues, el piso hay que calentar, hay que empezar a bailar, vamos duras a patear Venga pues, un beso una que otra vez, bastante me voy a ayudar, pues pa' no quedarle mal Y si me da otro besito, reina de mi corazón, sacaremos más polvito, bailaremos con pasión Y si me da otro besito, más feliz será mi ser, bailando con mi amorcito, yo me quiero amanecer Música 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 Música